Al derecho y al revés, las dos caras de los temas actuales. Viajes tuyos que luego a la vuelta tenés la amabilidad de escribir algunas líneas sobre esas experiencias y muchas tienen que ver con tu actividad, tu actividad propia y tenés esa, digamos, actitud desprendida de contar, de comunicar, a pesar de que sean cosas que podrían uno decir, bueno, son privativas de la actividad que desarrolla Gustavo y sus empresas y demás, y sin embargo no, lo haces extensivo y lo abrís un poco. ¿Qué piensas? ¿Cómo generás ese tipo de salidas del país, de aperturas, de viajes, las conexiones con el exterior? ¿Cómo se maneja? Primero la vocación de aprender. Ahí está. Digamos, es querer ver qué es lo que pasa en otros lugares y aprender desde ahí de las experiencias y eso hacerlo también en familia es bueno porque es parte, digamos, del crecimiento individual y grupal de la familia. Pero, digamos, no es que yo escribo porque soy generoso, escribo porque soy egoísta. A ver, a ver. Porque al escribir uno aprende también y ordena las ideas. Entonces, yo escribo no es solo para compartir con los demás, sino para ordenarme a mí mismo. ¿Y tenés devoluciones también? Sí, sí. ¿Por qué eso? Sí, por supuesto. Sí, porque la idea de compartir con otros estas ideas y de poner sobre la mesa o en la discusión ideas de los aprendizajes justamente genera un interés por el aprender. Y, digamos, si yo digo que estamos en una sociedad que hay que aprender en lugar de tener razón, uno de mis aportes puede ser eso, es crear una cultura de mirar las cosas para aprender. Ahora, vamos un poco más a fondo, ¿no? Porque... No le iba a sacar barata. Estos apuntes... No, no, no. Yo digo realmente, me parece que lo que está transmitiendo Gustavo lo está transmitiendo con su bonomía, con su tranquilidad, porque es un hombre de hablar reflexivo y prudente, pero cuando uno lo lee surgen también emociones muy profundas, ¿no? Estos apuntes desde el África Profunda, que publicaron hace poco con tus hijos, con Margarita y Rosendo, que de paso los saludamos, estamos hablando de un viaje por Costa de Marfil y por Ghana, y Gustavo decía, venimos a aprender, esta es la respuesta que él le dio a los chicos que le preguntaban por qué vinieron aquí, en Costa de Marfil, país, recordemos, Gustavo lo dice muy bien en su artículo, devastado nada menos que por la esclavitud, decenas de millones de personas robadas de su lugar y vendidas como esclavos durante cientos de años, y ese es el país que Gustavo, que por supuesto puede ir a cualquier otro sin ningún problema... Entonces ahí viene de cajón la pregunta, ¿qué aprendiste? Es interesante, ¿no? Porque acá se asoma al horror de la esclavitud, y esta historia de que les preguntan en una escuela, charlando con los chicos, ¿ustedes por qué son blancos? Contanos un poco de eso, muy fuerte. Sí, la realidad es que estos viajes, que son obviamente en lugares de frontera y demás, son lugares, digamos, que te desafían, de alguna manera, los modelos mentales que uno tiene, ¿no? Es decir, cuando uno va a la India, o cuando va a la África, o cuando va, no sé, a Eurasia, te desafían el modelo mental, o sea, es que te desafían decir, bueno, esto que vos pensabas que es pobreza, ¿es pobreza? ¿Qué es pobreza? ¿Qué es estar limpio? ¿Qué es estar sucio? ¿Qué es desarrollo? Las cosas ocurren en general en la calle. ¿Cuál es el hogar? ¿Dónde está el límite del hogar? En fin, son ese tipo de reflexiones bastante profundas que uno viene transformado. Concretamente, en el tema de esta pregunta que nos preguntó esta nena en un colegio, ¿por qué son blancos? A mí me despertó, y a mis hijos también nos despertó la idea de decir, che, ¿por qué somos blancos? Porque la realidad es que en Argentina, a fines de 1700, el 30% de la gente era negra, y hoy, yo que estoy con el tema genético también, y el ADN, mucha gente se hace el ADN y ve que tiene algún gen africano, que en un porcentaje chico, pero que digamos que viene de algún lado, y dice, ¿cómo tengo un gen africano? Bueno, pero nadie se acuerda que acá el 30% eran africanos. Entonces, como que el determinismo del color, de la religión, de la raza y demás, está mucho más intrincado de lo que nosotros pensamos. Como hizo Harari, en este libro que estás leyendo, lo de animales a dioses, lo describe muy bien cuando habla de lo neandertal con el homo sapiens. O sea, el homo sapiens tiene algo de neandertal, digamos. Un 8%, si mal no recuerdo, es pasmoso, ¿no? Es pasmoso. Quedó efectivamente. Entonces, esa reflexión sobre de dónde uno viene y lo que uno es. Sí, como vos decías también, siendo tu origen, como también lo es el mío, bueno, casualmente también el de Alfredo, el de también orígenes que han sufrido mucho en su momento y que han padecido situaciones muy, muy duras y que el hecho de estar en una buena situación ahora no significa que uno se debe olvidar, porque es una historia común de la humanidad, ¿no? Yo creo, además, que si uno supiera un poquito más de esto, yo hablo ahí de las historias no contadas, como estas. Por ejemplo, los negros de Estados Unidos o de Brasil, la mayoría no saben de dónde vienen. O sea, es como una historia negada, que también lo hemos tenido los judíos. En alguna parte, digamos, nuestros padres o abuelos no contaban de dónde venían, cómo nos costó mucho reconstituir la historia. En la medida que uno reconstruye las ideas y las historias y demás y que tiene una cierta noción un poco más real de lo que es y de dónde viene, también uno, digamos, se siente tentado a tender más lazos con lo global. Porque uno es hijo de la globalidad, digamos, de alguna manera, ¿no? Y eso tiene muchos impactos positivos desde todo punto de vista, incluidos los negros. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar 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 ECOYA.com.ar